Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Zamudio para Revista M de Canal M y hoy tengo de invitada a Carola Espinosa que acaba de escribir su libro saliendito, como dicen, El amor se va de viaje. Este libro, Carola, es su segundo libro. El primero fue Atrévete a Conocerte y coméntanos cómo empieza Atrévete a Conocerte para que luego siga como que la segunda parte, El amor se va de viaje. Atrévete a Conocerte es un plan de 28 días de trabajo, de conocimiento interior, que te va ayudando a encontrarte, te ayuda a tener esa buena relación y es así como nace El amor se va de viaje, con pláticas entre amigas, con historias frescas, suaves y sobre todo alegres para que tú recuerdes que el amor no se va, tú decides si lo guardas en una maleta o si te vas de viaje con él o si de plano lo guardas. Y el libro de Atrévete a Conocerte, pues yo creo que es eso de Acéptate, Conócete, Mejora para que venga el nuevo amor si llega a tocar a tu puerta, ¿no es así? Sí, claro. Atrévete a Conocerte, como lo dice el título, te invita a eso, a echarte ese viaje interno en tu vida, a sanarte, te ayuda también a reconocer parte de ti y te deja, pues así, lista para entonces tener y disfrutar este amor, este amor grato, empezando por ti mismo para poder proyectarlo a otras personas. Yo creo que todos somos seres sociales, nos relacionamos y andamos siempre como que en búsqueda de ese amor, obviamente tenemos que amarnos nosotros para encontrar alguna otra persona que me quiera, que me atienda y como que dar de mí algo para que esa otra persona, esa pareja, pues también, ¿verdad? Te atienda, te quiera y lo mismo, o sea, mutuo. Sí, definitivamente en la vida hay que ser generosos y en todos los ámbitos de nuestra vida y en la relación en pareja y la relación de amor, pues implica en eso, ¿no? Ser realmente, tener un, una generosidad, darte, para que entonces puedas recibir también cosas buenas y cosas gratas a tu vida y sobre todo en la relación amorosa. Yo creo que también es tu libro, tu primer libro de Atrévete a Conocerte. Bueno, yo creo que es el primer, como dices, el primer tomo de cursos para querer a tus hijos, atenderlos, cuidarlos y posteriormente, pues yo creo que todos buscamos como que un amor de pareja, un amor con el que puedas ir al cine, platicar. Y si no es, pues que se vaya de viaje, como dice tu libro. Si no es el indicado, pues bueno, como que estamos en esa búsqueda de encontrar a alguien para hacernos viejitos. Sí, este libro te, te muestra esa historia, te muestra las relaciones, como es la pareja principal de Sara y Abby, que es una relación bonita, una relación basada en el respeto, en el amor, en la confianza. Y que te invita a que tú te atrevas también a tener esa relación, a que te atrevas a tener ese noviazgo, ese romance y que lo retomes. Si ya tienes una pareja establecida, pues también que retomes ese amor, ese cariño, esa chispa que se tiene cuando realmente está uno enamorado y que no puedes ocultarlo, que los ojos te brillan, que te sientes feliz, que te sientes contento, que todo el universo conspira para ti, para todas las cosas buenas. Y el amor se va de viaje te dice eso, que tú reconozcas tu relación, que tengas también la expectativa de algo nuevo, de algo bueno para tu vida. Y eso te ofrece el amor se va de viaje. ¿Eres feliz? Sí, completamente feliz. ¿Tienes hijos? Uno, Santiago, un hijo maravilloso, que es parte también de ese amor, que es parte de este libro también, porque él ha estado en este proceso acompañándome y he plasmado parte de ese amor en este libro. No, pues excelente, qué bueno que hayas escrito dos libros. ¿Tienes un tercer libro? ¿Cómo se llama? Sí, Al pie de la Cruz, esa es una fábula espiritual y estamos en el proceso de la edición. Bueno, pues excelente, qué bueno que este libro del amor se va de viaje, pues yo creo que va dirigido a muchas, tanto hombres o mujeres, los cuales han tenido así como que situaciones, pues en las que tienes que tronar, por así decirlo, y pues que el amor se vaya de viaje para que venga alguien o algo nuevo a tu vida. Sí, además que te vas a pasar un momento muy, muy agradable, vas a reír, vas a recordar tu propia historia, porque nadie conoce mejor tu vida que tú mismo, y entonces este libro, pues te va a ayudar a eso, a recordar y esas charlas entre amigas, entre amigos, porque también los hombres chismean, platican y recuerdan también, y esto, pues te invito a tomarte un cafecito, a recordar y a sentirte feliz, porque eso es lo que quiero que el libro te llegue, que tú puedas decir, hoy me siento bien y hoy lo que yo tengo y lo que yo soy es suficiente para mí misma. Hablas aquí también del primer amor y que van pasando diferentes tipos de amor. Sí, claro, definitivamente no hay que olvidar los tres amores que tenemos en la vida, que se van transformando, por eso digo que el amor no se pierde, simplemente se transforma, se va de viaje, y te recuerda eso, cómo iniciaste esas pequeñas relaciones en la escuela y cómo vas proyectándote también para la relación que quieres y que puedas alcanzarla en la vida. No, pues qué padre, la verdad, el que esperabas tú, como que el éxito que estás teniendo. Es algo que yo he sido persistente en esta lucha, en este trabajo, y yo creo que el resultado que tú quieres en la vida es a base de esfuerzo, a base de trabajo, y definitivamente vas a tener el resultado que tú quieres. Muy bien, el libro del amor se va de viaje, lo vamos a tener aquí para regalar en Canal M, para todos aquellos que quieran obtenerlo, vamos a tener solamente tres libros, tres libros para aquellos que nos escriban o nos llamen, Canal M, Revista M, de Sandra Zamudio, y el amor se va de viaje, no vayan a pedir otro libro, de Carola Espinosa. Sí, muchas gracias, espero que te guste el libro, que lo disfrutes, y sobre todo pases momentos muy, muy gratis. Así es, bueno, estuvimos en Revista M, Canal M, soy Sandra Zamudio.